Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco, un programa de política pero sin políticos y con ideas. Y hoy, ni le cuento, hoy tenemos un invitado especial que realmente vale la pena, porque por supuesto no es político, pero vamos a hablar de los conceptos profundos, de las decisiones que tomamos los argentinos, el doctor Daniel López Rossetti, que acaba de publicar su libro, su libro Equilibrio, que realmente ya se ha convertido, como suele ocurrir con todos sus libros, en un verdadero bestseller. ¿Cómo decidimos el voto los argentinos? ¿Cómo surge el odio político? Vamos a tratar de desentrañar algunos de esos misterios de la vida cotidiana. Y por supuesto, este equipo de los sueños, este conjunto de columnistas realmente muy valiosos, que me lo envidian en muchos programas de la televisión y también de la radio, sobre todo la doctora Adriana Amado. Bueno, con ella vamos a hablar en un ratito de todo lo que tiene que ver con la violencia a través de los medios de comunicación, cómo espanta, cómo pianta votos cuando alguien ejerce la violencia. Sin lugar a dudas, el profesor Martín Tetás nos va a contar cómo es la bomba que dejó Cristina desde el punto de vista económico y seguramente cómo la va a desactivar. Muy buenas noches. Hola, Fernando. Y el licenciado Federico Andajasi va a hablar de la manera en que el kirchnerismo se apropió, entre otras cosas, de la Feria del Libro. Pero déjeme que le cuente desde el punto de vista editorial cuál es mi opinión. Hoy se produjo un gran síntoma de la debilidad de Cristina. Quedó expuesto muy claramente, se dignó a concurrir a la reunión del Partido Justicialista al que ella llamaba despectivamente pejotismo. Y además se sacó una foto al lado de alguien como José Luis Gioja, al que ordenó, literalmente sepan disculpar ustedes, pero esto es periodismo puro, ordenó al PJ que se suturen el orto en una escucha telefónica que ella mantenía con Oscar Parrilli. ¿Se acuerda? Es que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. ¿Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos? No, 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 en absoluto. Que se suturen el orto. Bueno, directa a la presidenta, a la expresidenta con su figura. Y la foto de hoy, la imagen que hoy, que mañana va a estar en los diarios, es absolutamente piantabotos. Es una suerte de tren fantasma con personajes como Hugo Moyano, la Sarina Alperovich, la esposa del exgobernador, Scioli, pobre, como siempre, el último de la fila, y Fernando Espinosa ahí a los codazos colocándose al lado de Cristina. Estamos viendo parte de esa reunión en la que Cristina habló, no escuchó absolutamente nada porque después de hablar se retiró directamente. Fue a humillarse, a reunirse con ellos, pero también humilló ya que no escuchó ninguna opinión de nadie. Le sacó los celulares a todo el mundo, lo mandaron en un sobre y después se lo devolvieron a los celulares. Cristina se humilló al concurrir ese encuentro del Partido Justicialista al que no iba hace 16 años porque está muy preocupada. Su intención de voto a Presidenta está en caída. Después de tocar un techo muy alto, es la verdad, con el que vencía a Mauricio Macri, comenzó la curva descendente. Lenta pero inexorable, a menos de 40 días del cierre de las listas de candidatos. Es que son varias las encuestas que registran este hecho. La explicación general del comienzo de la caída de la curva descendente es que a medida que se acerca la hora de las urnas, aparece en toda su dimensión autoritaria, corrupta y mentirosa la verdadera cara de ella y de su guardia pretoriana. No pueden esconder su génesis del chavismo K o del nacional populismo que los articula. Mire, desde el paro fracasado que convocó Hugo Moyano, hasta las agresiones y escupitajos que padeció la valiente Maru Dufar en la Feria del Libro Kirchnerista, se encadenaron una serie de sucesos piantabotos que asustaron a mucha gente independiente. Varios centenares de patoteros rodearon a la periodista de Canal 13 y TN y además de insultarla y tirarle del pelo, de censurar su trabajo pacífico y profesional, recuperaron del imaginario colectivo aquellos escupitajos a las fotos de los periodistas, los juicios musolinianos en la plaza pública, el ataque de 6-7 chorro desde el Estado a los periodistas independientes y el intento de apropiarse de los medios de comunicación críticos. ¿Se acuerda cuando atacaron a Julio Bazán y casi lo dejan ciego? ¿No? ¿Después fue apoyado, semejante en argúmeno, por Leopoldo Moró? A los Kirchner nunca les gustó que nadie los controle. Ellos siempre quisieron controlar todo. ¿Se acuerda de todo eso? De Néstor Kirchner apretando a los mobileros y a los cronistas, de Guillermo Moreno y sus guantes en la asamblea de Clarín, de la gendarmería en cablevisión, del despido nefasto a Pepe Leachev, ese verdadero talento del periodismo, de la censura a Longobardi y a quienes hablan en fuego cruzado y más cerca en el tiempo, la invasión a la propiedad de Canal 13 por parte de Juan Grabois y un grupo de seguidores. Acá en Constitución donde estamos ahora. Podemos ver algunos de esos momentos históricos. Ahí están agrediendo cobardemente a Julio Bazán. Patadas en la espalda, le arrojaron un polvo sobre la cara. Eso se lo dijo un cronista, Néstor Kirchner. Ahí estamos viendo la gendarmería, ahí estamos viendo movilizaciones hacia los canales, hacia los medios de comunicación críticos. Ahí está un patotero como Guillermo Moreno y la payasada de ofrecer guantes. Y ahí está el querido Pepe Leachev a modo de homenaje porque fue uno de los primeros despedidos por el régimen K. Y ahí está Juan Grabois cuando estuvo aquí en este canal y en este edificio. Todo eso y mucho más apareció en el recuerdo de mucha gente que lo había olvidado. Eso lograron los matones de Cristina. Echar más leña al fuego de la memoria. Alberto Fernández se disculpó ante Maru Dufar y dijo que había hablado del tema con Cristina. Pero no hubo un solo dirigente del cristianismo, ni uno solo, que públicamente repudiara semejante hostigamiento a una periodista mujer que solo tenía un micrófono en la mano. Solamente eso. Nadie dijo una palabra. Nadie salió a diferenciarse de esa horda de pequeños burgueses estalinistas enardecidos y cobardes. Utilizaron el anonimato para intimidar y bailaron y cantaron las danzas del odio que instalaron desde que llegó Néstor Kirchner. Mire, Alberto Fernández es el dueño de la marca. Cristina ahora es bueno. Es buena. Pero yo humildemente no le creo una palabra a Alberto Fernández. Finge solidarizarse con los periodistas agredidos, pero él fue el mismo, como jefe de gabinete, fue uno de los que insultaba a periodistas y amenazaba con represalias. Y no me lo contó nadie, lo padecí yo en carne propia. Solía llamar a los dueños de los medios y a los periodistas para apretarlos. Ahora se hace el corderito. Pero cuando él se peleó con Cristina, también sufrió a los espías y a los intolerantes K. El más agresivo con Maru, el que hacía de vanguardia revolucionaria, no es un pibe inexperto de la cámpora, un adolescente que no se puede controlar. Tampoco es un hombre que está padeciendo hambre, un excluido. Es un señor que tiene 74 años, que se llama Jorge Adalberto Zayeva y vive en Recoleta. Y lo digo porque el anonimato fue utilizado como un elemento para protegerse en desigualdad de condiciones con Maru Dufar. Porque Maru pone la cara, todo el mundo sabe cómo se llama, y trabaja de esto. El señor se aprovechaba del anonimato y es intención mía ponerlos en igualdad de condiciones. Insisto, no es un adolescente, tiene 74 años, no es un hombre que sufra el hambre, que esté desesperado. Es arquitecto, trabajó en la Auditoría General de la Ciudad, trabajó en Aerolíneas Argentinas. ¿No podemos ver? ¿Podemos ver la actitud que tuvo? ¡Garín, basura, vos sos la dictadura! ¡Garín, basura, vos sos la dictadura! En el mismo lugar, y pasaron las vallas, y pasaron las vallas, o no se están transmitiendo inclusive envío por sus redes sociales porque no se permitían hacer el inciso. ¡Garín, basura, caraduras! ¡Garín, basura, caraduras! La insulta, insisto, con intolerancia, como dice Maru, aprovechando que no es una persona conocida. Se llama Saieva, insisto, arquitecto, 74 años, vive en Recoleta. Supo tirar en su momento debajo del camión a Hugo Moyano cuando Moyano estaba peleado con Cristina. Decía Saieva que los gorilas veían a Moyano como rubio de ojos celestes y que iba a terminar en la sociedad rural. Fue un tuit de Saieva en el año 2012, que es una mueca del destino, ahora que Moyano y Cristina están unidos por el miedo a ir presos. Para los gorilas seguro, ahora Moyano es rubio de ojos celestes, y al negro lo único que le falta es desfilar por la avenida Santa Fe en Carrosa y cerrar el acto en la rural con la mesa de enlace. ¡Pobre, qué memoria tan frágil, negro! ¡Das lástima! Cuando se olvida el origen, se es nada o se es un vendepatria. Esto es lo que opinaba de Moyano, el señor este que está agrediendo en forma descarada, insisto, a una joven cronista mujer que apenas tiene un micrófono y está narrando lo que ocurre. Esas imágenes impactaron fuertemente en contra de la intención de voto de Cristina. Tanta violencia provocó pánico en mucha gente que estuvo a punto de votarla. Lo mismo pasó con la apropiación de la Feria del Libro, de la que va a hablar en detalle, en un ratito nomás Federico Andajasi. Cristina decidió cuáles eran los periodistas que podían concurrir y cuáles eran los periodistas que no podían concurrir. ¿Se acuerda? A los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Lo mismo que durante todo su gobierno. Bueno, mire, Pilar Rahola, la intelectual española, también en la Feria, dijo todo lo que muchos quisimos decir. Cristina Kirchner presentará su libro en la Feria y a mí me parece eso terrible por tres motivos. El primero, porque si ella quiere empezar su andadura electoral, que no utilice el prestigio de la Feria del Libro. Me parece una vergüenza. No puedes ir a hacer un acto electoral ocupando masivamente la calle y con toda la fanfarria del poder en una Feria del Libro que tiene un prestigio internacional. La Feria del Libro de Buenos Aires es muy importante. Y ahora ella la utiliza y se la queda, de alguna forma la convierte en suya para hacer un simple acto político. Me parece perverso. Me parece perverso, dice Pilar Rahola. De todas maneras, esa convocatoria en la Feria del Libro, ese acto político que ella hizo, esas presencias no lograron mostrar un crecimiento del poder de convocatoria de Cristina. Estaban los mismos de siempre, menos los que están presos, por supuesto. Estaba uno de los mariscales de la derrota, Aníbal Domingo Fernández, que tantos votos expulsó ante María Eugenia Vidal. Estaba de nuevo en la primera fila y sigue con su presunta ironía creativa apoyando a Cristina, aunque la llame, irónicamente, yegua. La yegua va a volver. La yegua va a volver. Ya está trotando la yegua, olvidate, no tengo dudas. La yegua va a volver, ya está trotando. Bueno, también estuvo Felipe Solá, al que Alejandro Borenstein bautizó con mucho humor, el loco Abreu de la política, porque pasó por 28 equipos e incluso compartió listas con el macrismo. Estuvo Pino Solanas, que recién, hace un par de días, declaró su amor a Cristina con tanta pasión como hace muy poco también declaraba su bronca y la caracterizaba de mafiosa. Lo podemos probar con los tuits del propio Pino Solanas. La responsable directa del saqueo y el contrabando agravado en las corporaciones mineras es de la presidenta Cristina Fernández. Esto decía el primer tuit de Pino Solanas. En el segundo tuit dice, Darín no hizo más que decir lo que muchos no terminamos de entender. Cómo los Kirchner incrementaron su patrimonio un 158% del 2007 al 2008, en un año. Les recuerdo que Pino entró al Senado de la mano de Elisa Carrió y enfrentado a Cristina. Pregunto solamente, ¿no debería devolver la banca? Si la gente lo votó por su anticristinismo y ahora vota a Cristina. Mire, a la Feria del Libro no fue ningún gobernador, pocos intendentes. No fue Daniel Scioli, que más allá de que hoy estaba en la última fila, ahora mira con simpatía al peronismo federal. Y no fue Guillermo Moreno, que no fue invitado por el repudio que produce su figura. Hace unos días Moreno, que ingresó a punta de ametralladora, se acuerda, en el INDEC, y que luego malversó las cifras, incitó a los muchachos de la matanza para que robaran. Pero, eso sí, que lo hicieran con códigos. No hubo un solo referente del kirchnerismo que haya salido a tomar distancia y a decir, perdón, nosotros no tenemos nada que ver con este energúmeno que está llamando a la gente a votar. Por radio Moreno, se quejó de Cristina. Porque él dice que ella no pone las manos en el fuego por Julio De Vido y por los demás políticos presos por ladrones. Y dijo que había que dar la vida por los compañeros. Eso decía Moreno. Y eso que Moreno tiene una alianza con un fascista antisemita llamado Santiago Cuño. Y es amigo del Papa Francisco, desde su militancia común en la derechosa agrupación Guardia de Guerra. Pero ahora es socio del general César Milani, que está preso por corrupto y por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Rioja. Mire, una prueba de la doble moral que tienen los adoradores de Cristina fue lo que ocurrió en esa tierra donde nació Carlos Menem con motivo de la beatificación que se realizó del obispo Enrique Angelelli y de otros hombres ligados a la iglesia que fueron asesinados durante la dictadura. Un cura cristinista llamado Francisco Olveira se acercó a Gabriela Michetti, católica militante, que tuvo como confesora el cardenal Jorge Bergoglio, y le dijo que no podía estar en ese lugar. Ese había ido como vicepresidente de la nación. En lugar de valorar el gesto, este sacerdote que padece amnesia política parcial, acusó a Michetti y al gobierno de apoyar a la dictadura que asesinó a Angelelli. Michetti andaba por las parroquias ayudando gente y tenía apenas 11 años cuando Jorge Videle y sus criminales de lesa humanidad asaltaron el poder democrático. Macri tenía 17 años y era un nene banana que ignoraba la gravedad del terrorismo de Estado. Pero Milani tenía uniforme, secuestraba gente y torturaba en La Rioja. Cristina lo quiso convertir en el Hugo Chávez del ejército, pero el cura Olveira no dijo una palabra del general preferido de Ebe de Bonafini. Oportunismo de los recuerdos. Otra vez a los amigos todos, ¿no? Y aunque Milani haya sido parte de la dictadura, Milani es amigo. Como si estas últimas imágenes del naufragio fueran poco, salió el fusilador de Luis de Elía desde la cárcel con su mente conspirativa y berreta a decir que los servicios de inteligencia de Macri habían asesinado a Miguel Yadón y baleado al diputado Héctor Olivares, que también murió días después. Todo, dijo de Elía, para distraer a la opinión pública del éxito del libro de Cristina. No me cree, fíjese el tuit. Los servicios de inteligencia de Macri no tienen límites. El día que vuelve CFK al centro del universo político, sucede este episodio. Mi solidaridad con el diputado Olivares y su acompañante, Luis de Elía, desde la cárcel de Ezeiza. Después, ¿qué pasó? Hubo una salvaje desmentida. Inmediatamente lo desmintió a lo que dijo de Elía, el excelente trabajo de Patricia Bullrich, que descubrió la verdad de esos crímenes. De Elía piensa que son todos de su misma condición. ¿Es capaz de matar a alguien para distraer a la opinión pública? Mire, los avances de la justicia también empujaron al tobogán de las encuestas a Cristina. Digo, más allá de la insólita y repudiable decisión de la mayoría peronista de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Casación Penal resolvió unificar las causas de los sauces y Otesur contra Cristina por un evidente lavado de dinero sucio de la corrupción. Son los mismos procesados, es el mismo mecanismo delictivo de sobreprecios y devolución de coimas millonarias. Entonces, dentro de una semana, exactamente el martes que viene, iba a comenzar el juicio oral y público donde iba a estar Cristina en el banquillo de los acusados por la mega corrupción de Estado en complicidad con Lázaro Báez. El juez Julián Ercolini estableció que Lázaro recibió, solo en Santa Cruz, 88 obras públicas por 46 mil millones de pesos y sobreprecios superiores al 40%. Julio De Vido, Josecito López y otros malandras van a seguir el juicio desde la cárcel, van a declarar por Skype. Cristina debe estar de cuerpo presente, pero Rosati, Horacio, Lorenzetti, Ricardo y Maqueda, Juan Carlos, lo van a demorar. En algún momento la patria se los va a demandar. Que la Corte Suprema de Justicia, cuando hay una demanda de la sociedad, cuando hay un fiscal que trabajó mucho y muy bien y con mucha rigurosidad y mucho profesionalismo y pone este trabajo al juicio oral la semana que viene, la Corte Suprema de Justicia opta por demorarlo. Digo, respeto mucho a alguno de ellos, al Pato Maqueda, al integrante de la Corte, al doctor Horacio Rosati, con el que me solidaricé cuando él renunció al gobierno de Néstor Kirchner. Le pregunté, doctor, ¿por qué renuncia como ministro de Justicia al gobierno de Néstor? Porque se están robando con el tema de las cárceles, están haciendo unos sobreprecios tremendos. Me pareció muy digna la actitud del doctor Rosati. No encuentro ahora un motivo para que estos tres jueces de la Corte demoren el juicio de Cristina. La Cámara Federal, pese a todo, confirmó el procesamiento de Cristina por la tenencia de documentos históricos. Al igual que ocurrió con la feria, o con la banda presidencial, o con la Casa Rosada, los Kirchner, como todos los dirigentes del nacional populismo chavista, creen que son de su propiedad. No respetan la alternancia democrática, no se sienten inquilinos de paso por la casa de gobierno. Se sienten propietarios eternos del poder. Mire, el contador de confianza durante más de 20, 30 años de los Kirchner, el arrepentido Víctor Manzanares, confirmó lo que todo el mundo sabía. Que Néstor Kirchner se robó el 90% de los 10 mil millones de dólares que robaron, que los escondían en la casa de la madre de Néstor, de María Ostoic. Se lo dijo a Nico Winiaski. Comenté de cinco oportunidades que tuve de llevarlo desde el aeropuerto hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. ¿Y cuánta plata transportaba ahí? Eran dos varijas gigantescas, de las más grandes. ¿Y entonces calcula usted cómo llegan los 600 millones? No, no, es que por cada viaje él sacaba dos millones. Ah, dentro de esas varijas había más de dos millones. Yo digo esa plata que le quedó para Daniel Muñoz de esos viajes. Bueno, está contando que Daniel Muñoz se robaba, o sea, le mexicaneaba, como se dice en la jerga de Lampa. A Néstor Kirchner, dos millones de dólares por cada valija, se los quedaba él. Y con eso compró un departamento en Miami, en Nueva York, en Terks and Caicos, una playa tan paradisíaca. Pero otro síntoma de la decadencia de Cristina en las grandes ligas fue que en Córdoba se vio obligada a bajar las listas para no pasar el papelón de salir en cuarto lugar. Disfrazó la rendición como una colaboración para no quitarle votos a Schiaretti. Una mentira absoluta. La tropa acá de Córdoba se cansó de repetir que Schiaretti era tan liberal y tan enemigo de Cristina como Macri. Resultado, el kirchnerismo en Córdoba no sumó ni un concejal en el segundo distrito en importancia del país. Además, Schiaretti representa el tipo de liderazgo que es la contracara de Cristina. Schiaretti tiene gestión, responsabilidad, pluralismo, moderación, sin descuidar, por supuesto, su apoyo a un Estado fuerte que potencie la producción privada y contenga a los más necesitados. La eliminación de la justicia como poder independiente fue otro de los goles en contra que se hizo el equipo de los pingüinos y los buitres patagónicos. Fue el intendente de San Antonio de Areco el que propuso llenar de militantes primero el Consejo de la Magistratura y al día siguiente de gobernar la Corte Suprema de Justicia. Fue el escritor Melpo Giardinelli el que explicó cómo armar una nueva Constitución Nacional para dar un servicio de justicia al servicio de Cristina, por supuesto. Y fue el ex juez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, el que avaló este totalitarismo disfrazado que hoy ofrece Alberto Fernández a quien lo quiera comprar. Podemos recordar eso también. Y el 11 de diciembre, el primer día, enviaron un proyecto de ley para que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros. Este modelo no puede continuar institucionalmente hablando. Hay que hacer una Constitución nueva. Bueno, ahí está la nota, por supuesto, de Melpo Giardinelli sobre eliminar la justicia. Me voy a acercar al monitor para leerla. La propuesta del manifiesto argentino se completa con la idea de garantizar una buena administración y no hay mejor modo de despolitizar, democratizar y limpiar la administración que terminar con la dictadura corporativa, sin eliminar su primera acepción de quitarse, parar, prescindir. Bueno, ahí está argumentando que hay que eliminar al poder judicial. Y hoy hablé con el doctor Daniel Zabzai, que es el constitucionalista más importante del país, y dijo, esa es una idea aterradora, porque es directamente terminar con el Estado de Derecho. Es directamente terminar con la República. Cristina también cayó en las encuestas, producto y gracias a los aportes de Hugo Moyano y su hijo Pablo, que quedaron colgados del pincel con el bajísimo acatamiento que tuvo el paro salvaje de la otra vuelta que lanzaron. Pero, como si esto fuera poco, se mostraron amenazantes, antidemocráticos y violentos ante los nueve allanamientos que la justicia ordenó a la sede del gremio de camioneros. No fue Macri, no fue Patricia Urrich los que ordenaron ese accionar. Fue la justicia y tiene que ver con las declaraciones del jefe de la barra brava de Independiente, Bebote Álvarez. Este delincuente en la cárcel confirmó de qué manera los Moyano vaciaron y robaron el dinero del club y ayudaron a fortalecer a las barras bravas. La gendarmería cumplió con su trabajo, pero los Moyano hablaron de que esto era peor que la dictadura y que si los querían meter presos que se atuvieran a las consecuencias, los acusan de estafadores y ellos responden como gremialistas perseguidos por su ideología. Escuchemos a Moyano hablando y desafiando a los gendarmes. Trajieron 150 gendarmes, ¿para qué? Si nosotros no somos delincuentes, ¿para qué trajeron tantos gendarmes sabiendo toda la inseguridad que existe en nuestro país? Bueno, esta actitud de considerarse perseguidos lo aprendieron de Cristina, que batió todos los récords de procesamiento, juicios orales y pedidos de prisión preventiva y además que sigue sosteniendo que es una perseguida política. No tiene vergüenza, no tiene estómago, no tiene escrúpulos. Miente con la misma facilidad con la que mintió en su campaña por la reelección cuando prometía un país con Alemania como espejo. Tenemos que ser como Alemania, decía. Y nos llevó al borde de Venezuela, de Irán y de Cuba. Ese aguantadero donde hoy está refugiada su hija Florencia. Incluso mintiendo descaradamente las cifras de la pobreza, diciendo a Aníbal Fernández que en Alemania había más pobres que en la Argentina, diciendo a Axel Kicillof que no medían la pobreza para no estigmatizar a ellos. De esta manera decía que había menos del 5% de pobres, Cristina. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Bueno, menos del 5%, era Cristilandia eso, ¿no? Era el país de Cristina, el país del relato. Lo que pasa es que algo se quebró, además del silencio de Cristina en los últimos días. Su personaje, la careta de mujer pacífica, tolerante y democrática se derrumbó. Se derrumba cada día que pasa y eso empieza a reflejarse en las encuestas. Lenta pero inexorablemente empieza a reflejarse en las encuestas. Cristina despierta esperanzas entre su militancia, pero en la mayoría de los argentinos despierta miedo. Todavía falta mucho para las elecciones, pero ya comenzó la caída del imperio cristinista. Le doy mi palabra. Bueno, vamos a hablar con un verdadero talento como médico y como escritor, doctor Daniel López Rossetti. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, gracias por la invitación, Alfredo. Muy bien, muy bien. Mire, plata no hay para la invitación, pero lo voy a invitar con un vinito. Va a ser un gusto. Sé que usted sabe disfrutar de los buenos vinos, sé que sabe disfrutar de los buenos vinos. Así que vamos. Gracias. Vamos, en principio me parece, si le parece bien, doctor, vamos a brindar por el éxito de su libro. Bueno, gracias. ¿Por qué negarlo? Muy amable. Mucha suerte, salud. Gracias. Es uno de los... Como ha ocurrido prácticamente con casi todos sus trabajos y sus libros, el doctor López Rossetti rápidamente está en la lista de bestseller y eso no digo por un tema comercial, digo que eso ratifica, certifica que lo que usted ofrece desde el punto de vista médico, literario, histórico, hay una demanda en la sociedad que tiene ganas de consumir eso, que tiene preguntas que su libro puede responder, ¿no? Bueno, ojalá que así, esa sería la aspiración, ¿no? Por eso es equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos y le agrego un poquito más chiquito, manual del usuario, en el sentido de llamar a la reflexión. Bueno, cuando uno compra un electrodoméstico viene con un manual del usuario. Nosotros a este planeta venimos sin manual del usuario y vamos aprendiendo un poco a los golpes e invita a reflexionar cuáles son los mecanismos de pensamiento, los mecanismos por los cuales sentimos y en virtud de ello cómo tomamos decisiones. Exactamente, aquí lo estábamos mostrando, equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos, Manuel de Lucero y con un prólogo de un talento literario como Jorge Fernández Díaz, sin lugar a dudas. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer, porque esta sección se llama El Ciudadano, porque este es un programa donde no invitamos a los dirigentes políticos, pero hablamos de política de la profundidad. Y bueno, desde su lugar de médico, de investigador, ¿cómo decidimos el voto? No digo los argentinos, por ahí los seres humanos, ¿cómo decidimos? ¿Cómo es el mecanismo para elegir a alguien a quien votar? En realidad, Alfredo, decidimos todos los días en forma continua, incluso la mayoría de las decisiones son inconscientes e intuitivas. ¿Qué ropa vamos a usar mañana? ¿Si vamos a ir para allá, para acá? ¿Si nos ponemos esto, lo otro? ¿Si es café, té, mate, una copita de vino o de esto o del otro? Decidimos en forma continua y casi automática, en forma intuitiva y de modo económico. Es decir, el cerebro trabaja casi intuitivamente. En la decisión política, que es lo que nos convoca, es una decisión muy importante, trascendente, porque el ciudadano vota en conjunto para dirimir los destinos del país. Es decir, la gran diferencia, el ser humano ha tenido grandes diferencias, ha tenido tres características que determinaron y nos determinaron como tribu. El lenguaje, uno, la aparición de las herramientas y la condición de vivir tribalmente. En sociedad. En sociedad. Viviendo en sociedad, votamos. Y lo habitual es que digamos que votamos racionalmente. Eso es lo típico, decir, bueno, voto por esto y lo explico. En realidad, sostengo que no somos seres racionales. Es provocativo porque somos seres racionales, pero digo, no somos seres racionales. Ese es su libro anterior, que lo devoré. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Y el voto tiene mucho que ver con que, metafóricamente, el corazón decide y la razón justifica. Hay una investigación muy interesante, Alfredo, que dio lugar a lo que hoy llamaríamos, tal vez no en ese momento, neuropolítica. Y es justamente cómo los seres humanos toman una decisión de orden político. El trabajo original fue hecho por el grupo de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, por un tal Westen, Drew Westen, y un equipo de investigación que después fue corroborado. Entonces, si bien tiene algunas cosas para analizar, pero lo cierto es que tomaron, muy interesante, un grupo de seguidores republicanos y un grupo de seguidores demócratas en la campaña electoral del 2004, donde George W. Bush iba para la reelección y Kerry, como demócrata, aspiraba al sillón presidencial. A la presidencia. Exactamente. Entonces tomaron militantes de un sector y del otro y estudiaron la función cerebral con unos estudios de resonador magnético funcional para ver qué partes del cerebro se activaban y qué partes no se activaban, buscando encontrar si se activaban, Alfredo, las partes más racionales o las partes más emocionales, digamos, el corazón o el cerebro, metafóricamente hablando. Entonces, ¿qué le mostraron mientras medían esto? Bueno, discursos de sus líderes, donde se arreglaba que el discurso, porque se editaba, el discurso tenga contraposición en sí mismo, es decir, incongruencias. Incongruencias, que haya incoherencias. Incoherencias, lo cual tendría que hacer que el discurso sea no confiable. Claro. Entonces ponían a los republicanos con un discurso de Bush que se contradecía a sí mismo y a los demócratas con un discurso de Kerry que se contradecía a sí mismo, que es lo que se observó. Los republicanos no veían la contradicción en el republicano, es decir, los seguidores, pero sí en el demócrata. Los demócratas no lo veían en el demócrata y lo veían en el republicano, pero los investigadores hicieron un tercer grupo de hombres... A ver, qué interesante, uno ve lo que quiere ver, ¿eh? Uno ve lo que quiere ver, pero la experiencia es que hicieron un tercer grupo de hombres, porque los dos electores, digamos, los dos eran hombres, un tercer grupo de hombres políticamente no comprometidos, entre los cuales estaba Tom Hanks, el actor de Forrest Gump, de Apolo 3, etc., donde también decían un discurso en el cual se contradecían. ¿Qué es lo que se observó? Los seguidores republicanos no veían la contradicción en Bush, si la veían en los demócratas. Los demócratas no veían la contradicción en Kerry, pero sí veían la contradicción en Bush. Y los dos sí veían la contradicción en Tom Hanks. ¿Qué sucedía? El cerebro se las arreglaba para disminuir las acciones biológicas que decidían desde el punto de vista emocional en relación al racional, con lo cual el balance entre razón y emoción se dirimía a favor de la emocionalidad, mientras que la racionalidad era menos imperante. Y se veía en el lóbulo prefrontal qué partes, si la órbita frontal lateral, es decir, lo que es dorso lateral, tiene más que ver con la razón y la ventromedial más con la emoción. Estoy diciendo como dos partecitas del cerebro que funcionan como una batidora, Alfredo, que mezcla razones y emociones para dirimir un voto. Que, y repito, en los seguidores militantes, en términos generales, el corazón decide y la razón justifica. Interesantísimo, interesante. Es algo, digamos, es la certificación o la confirmación científica de uno que intuitivamente uno ve. Uno cuando habla con un dirigente político, con un militante político, se da cuenta de qué manera es capaz de evitar, de no ver, de no registrar, de negar los aspectos negativos de su candidato y ve la paja en el ojo ajeno, para decirlo con un lema popular. Siempre ve lo malo del otro candidato. Eso tiene que ver, claro, como dice usted, con los sentimientos. Tiene que ver con los sentimientos. Ahora, ¿y si no es el comienzo del fanatismo? ¿No puede ser una semillita que desarrollada traiga el fanatismo, que ahí ya estamos hablando de otra cosa? Sí, en realidad, y esto tiene que ver porque también guarda relación desde el punto de vista de lo que es un sentimiento al amor. El amor también no deja ver otras realidades. Claro, el amor también no... Uno simplemente está enamorado y de hecho hay un dicho que dice que el amor es una alteración mental y encontrar a otro con la misma alteración o el mismo desorden no tiene precio. Claro, que el amor es ciego. Que el amor es ciego y tiene mucho que ver con eso. Pero también es cierto que nosotros al vivir en tribu, en la evolución biológica de nuestra especie, vivir tribalmente es una ventaja evolutiva, porque en conjunto todos somos más que la suma de las partes. Con lo cual el conjunto se defiende bien sobre el entorno. Es decir, la unión tribal es una ventaja evolutiva para defenderse de la adversidad. Obviamente cuando existen diferencias profundas se generan el antagonismo del amor, que es el odio. Todas las emociones y sentimientos nos constituyen a todos los hombres. Las emociones son expresiones públicas. ¿Por qué? Porque la emoción tiene rostro. Miedo, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Son emociones porque tiene un rostro. Siempre que tenemos miedo hay cara de miedo, alegría, cara de alegría. Un ciego de nacimiento nunca vio esos rostros y si tiene miedo pone cara de miedo. Pone cara de miedo. Claro. Los sentimientos son cosas diferentes porque son vivencias privadas. Hay que expresarlas. Claro. Es decir, uno no se da cuenta. Hay que sacarla afuera. Hay que expresarla. Dentro de los sentimientos ya tenemos el amor, el odio, la culpa, la vergüenza. Evidentemente los fanatismos llevan a una ruptura. Es decir, el odio es lo contrario al amor. Todos tenemos todas las emociones y todos los sentimientos. Lo que nos diferencian es la proporción que nos constituyen cada uno de ellos. El odio es la antítesis del amor e incluso se ha estudiado en una parte cerebral que es la ínsula, el lóbulo de la ínsula, que se activa cuando uno expresa amor y en otra parte se activa cuando uno expresa odio. Aunque parezca mentira, metafóricamente, cuando se dice que del amor al odio hay un paso, también es cierto porque entre una partecita y la otra no hay más de un centímetro de distancia. El odio obviamente resulta ser disruptivo porque separa a la sociedad, forma lo que vivimos en brecha. O sea, ese voto electoral que hablábamos en Estados Unidos, esa diferencia, se da en todas partes del mundo. Ahora se da en el Uruguay con el Frente Amplio y con el Partido Nacional que votan en el mismo momento que nosotros. En el mismo momento que nosotros y lo que estoy diciendo en términos de investigación... En Estados Unidos, entre republicano y demócrata, que era el ejemplo que usted ponía. La brecha es grandísima. Lo mismo de Estados Unidos y de Uruguay lo podemos trasladar. Hoy cada uno puede hacer la lectura de lo que estoy comentando de lo que pasa en nuestra sociedad. Argentina. Es el doctor Daniel Roper Rosetti, es una eminencia como médico, un especialista en estrés y en muchas cosas más. Está con este libro que se llama Equilibrio. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo decidimos? No se vaya, doctor, porque le quiero preguntar, hablando de equilibrio, me canso de escuchar en la calle que estamos desequilibrados los argentinos, que tenemos un país de loco, un país descontrolado. Le quiero preguntar, en esa suma de las partes, de qué manera podemos recuperar el equilibrio. Pero yo le había anticipado que Federico Andajasi iba a plantear de qué manera los kirchneres se apropiaron de la feria del libro, incluso alguna experiencia personal bastante nefasta que tuviste, Fede. Alfredo, efectivamente, yo te escuchaba con mucha atención en tu editorial y cuando aparecía ella se habían apropiado de todo, de los recursos, de los bienes. Todavía le faltaba algo y ese algo fue la feria del libro, porque efectivamente estos días lo que pudimos ver fue la apropiación de la feria del libro. ¿Vos sabés que para nosotros los escritores la feria era, tradicionalmente, ese espacio en el que nos encontrábamos con los lectores, en los que escuchábamos la voz del lector. Y finalmente es el lugar, ¿de quién es la feria del libro? De los lectores. Es cuando justamente los lectores toman la aposta y se adueñan de ese lugar. Bueno, el lector que debió haber sido el gran protagonista de la feria, otra vez se vio desplazado. Lo volvieron a hacer, hay que decirlo, lo volvieron a hacer, una vez más lo considero. Ya lo habían hecho cuando eran gobierno, con todas las saludables instituciones de la sociedad, de todos nosotros, las organizaciones de los derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las organizaciones civiles de la sociedad, la iglesia, las asociaciones profesionales, empresariales, públicas y privadas, los medios de comunicación, bueno, todo, absolutamente todo lo que tocaron lo corrompieron, lo profanaron, lo dividieron, lo rompieron, lo vaciaron y por último se lo apropiaron. Bueno, avanzaron sobre la sociedad repitiendo, ¿viste esa máxima de Néstor? Digamos, que yo creo que los caracterizaba, sobre todo a ellos, ¿no? Que decían todo el mundo tiene su precio. Claro, Néstor decía eso, ese era su lema, todo el mundo tiene su precio. Absolutamente, y la verdad que esto no es así. No todo el mundo tiene precio, no todo el mundo está en venta, no todo el mundo está en alquiler. Si así fuera no habría habido Revolución de Mayo, no habría habido, bueno, democracia en la Argentina. La verdad es que todo el mundo no tiene su precio. Si todo el mundo hubiera tenido su precio, no hubiera, digamos, encontrado fin el populismo, por ejemplo, entre otras cosas. Pero, a ver, insisto, no todo el mundo está en venta, ¿no? Y así lo demostró a su manera el público, que fue el fin de semana posterior, digamos, a ese acto al cual nos vamos a referir ahora, como diciendo, este lugar es nuestro. Porque vos sabés que la Feria del Libro no fue un éxito este año. Y entre otras cosas, porque la dirección de la Feria del Libro, el del Libro, quiso atribuir, digamos, ese fracaso, entre comillas, a la situación económica. A la crisis económica. Y la verdad es que, si vos te fijás, fue la materialización de esto que decía al principio, de la apropiación, porque no solamente fue el acto de Cristina, fue el acto de Kicillof, fue... No dejar hablar a Abeluto. De Grabois, desde el comienzo, cuando le impidieron... Vieron, digamos, desde que arrancó la Feria, estuvo clarísimo este afán de apropiársela. Y los días previos a ese acto, ¿no? De eso que llaman libro. Un libro es otra cosa. Quienes somos escritores sabemos que no todo aquello que la convención dice, que los papeles encuadernados que tienen tapa y contratapa se llama libro, no necesariamente lo es. Seguro. Pero bueno, vos sabés que el miércoles a la noche me tocó vivir una situación bastante incómoda en la Feria del Libro, cuando terminaba de transmitir, vos sabés que Radio Mitre se transmite desde la Feria del Libro, y ya los días previos se respiraba un aire bastante denso. Pero el miércoles, el día anterior, cuando salí, me encontré con un grupo de militantes, por así llamarlos, con remeras negras y con una leyenda que decía, Gustavo Menéndez. El Tano, el actual intendente de Merro. Y estaban los camiones, y estaban los colectivos, y se estaban, ¿viste cuando tenés la imagen palpable de que se están apropiando de un espacio? Claro. Bueno, y efectivamente cuando salía, uno de esos militantes me siguió muy de cerca, me iba siguiendo los pasos, realmente de una manera muy provocativa, seguramente buscaba que yo le contestara, me siguió hasta la moto donde tenía estacionado, y se quedó parado al lado mío, como para generar una situación, por supuesto, no le di el gusto. Pero era muy impresionante, digamos, cómo eso se convirtió en una suerte de campo de batalla. Bueno, el espectáculo que vimos todos, lamentable, triste, en un momento yo conté 300 tipos que estaban alrededor de Mario Dufar, bueno, eso que vimos, ¿no? Gritando, saltando, tapándole la cara, y cosas que no se vieron. La escupían, le tiraban del pelo, realmente una cosa lamentable. Esto fue abonado, vos acordate, durante el kirchnerismo, cuando se hacían los escraches en la Feria del Libro, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo de la de Gustavo Noriega. Gustavo Noriega que hizo un libro sobre el INDEC porque él había trabajado en el INDEC y vino la patota de Moreno, rompió la sala, rompieron la silla, con algunos integrantes de alguna barra brava de algún equipo de fútbol de la B. Totalmente, pero además, ¿vos sabés qué fue lo más grave que yo vi, por lo menos? Que me parece que es la radiografía perfecta de lo que es el kirchnerismo. Vos comentabas al principio que no pudo entrar la prensa. No solo no pudo entrar la prensa que no está invitada, no pudo entrar el público. Yo presenté el libro el domingo, a la misma hora que el doctor López Rossetti, éramos vecinos de presentación. Imaginate que el doctor López Rossetti o yo hubiésemos dicho, no, acá entra fulano, mengano y sultano. Es imposible. La feria no te permite esa prerrogativa. Bueno, parece que hizo una excepción. Pero además, es muy notable el siguiente hecho. En nombre de lo nacional y lo popular, vos fijate que hicieron el acto más grande de la oligarquía argentina. Se apropiaron de ese espacio, que es la Rural, la Sociedad Rural Argentina. Digamos, se quedaron adentro, protegiéndose de la lluvia, al calor de esos salones de la rural. Solamente la aristocracia kirchnerista. Afuera se quedó el pueblo. Afuera, bajo la lluvia, se quedaron aquellos que no pudieron entrar. Bueno, eso es el kirchnerismo. En nombre de lo nacional, lo popular, la verdad es que han dejado afuera a todos aquellos que no pertenecen a la rancia aristocracia acá. De modo que, Alfredo, la verdad es que es muy triste ver cómo ese espacio, tradicionalmente dedicado, insisto, no a los escritores, a los lectores, era saqueado, como han hecho con tantas otras cosas. Pero, Alfredo, a ver, soy escritor, somos en esta mesa, todos tenemos libros escritos, vos tenés libros, y la verdad es que los autores y los lectores no están dispuestos a entregar ese espacio maravilloso que es la Feria Libra. Te hago simplemente un dato complementario, porque hoy lo escuché al diputado nacional aquí, hablando en TN con Nico Guiniacchi y Waldo Wolf, denunciando la presencia, además, en las primeras filas, atrás, entre Gabriela Cerruti y Pino Solana, se sentó un shake muy particular, con relaciones muy fuertes con Hezbollah, y que eso es un hecho que tampoco debe pasar inadvertido, digamos, sobre todo por el rol que jugó Cristina Fernández de Kirchner durante el pacto que firmaron con Irán. Totalmente. Allí estamos viendo, ¿no? Atrás de Pino, adelante Cerruti. Déjame detenerme en ese acto, que es muy importante, presten atención, porque esto es muy impresionante. Hay un hecho que pasó casi inadvertido, efectivamente, que ¿sabes quién lo registró? Pilar Rahola, que es española, ¿no? Que justamente, bueno, esta feria estuvo dedicada a Barcelona, y sin embargo ella muy generosamente habló de la Argentina. El Jake Moyen Ali, así se llama, era uno de los invitados de honor. ¿Quién es este personaje? Bueno, es el clérigo de la mezquita de Flores, que aparece en la denuncia de Nisman como uno de los principales facilitadores, digamos, de las comunicaciones entre los grupos fundamentalistas más ultraístas. Bueno, y Ali estuvo muy vinculado a Moyen Ravani. Ustedes se acuerdan que era el agregado cultural de Irán imputado como uno de los autores intelectuales del atentado de la AMIA, que provocó, recordemos, 85 muertos y más de 300 heridos. Así que Ravani, vinculado al terrorismo, fue uno de los grandes protagonistas de esa presentación de eso que algunos llaman libro. Y quiero decir que eso es muy preocupante, porque detrás de ese disfraz de Adabuena de Cristina, se esconde el terrorismo islámico. Muchísimas gracias, Andajasi. Bueno, doctor, recuperar el equilibrio. Yo, por lo menos, me canso. No sé si usted ha escuchado en el consultorio, con los pacientes, en la radio, esto de que la sociedad argentina está enojadísima, que hay actitudes violentas en el tránsito, fuera de lo político también. ¿Qué pasa? ¿Hemos perdido el equilibrio? ¿Cómo se recupera el equilibrio individual y colectivo? En el caso del manejo de la emoción y su relación con la razón, la búsqueda es intencional. Uno debe buscarlo, es decir, tiene que ver con el albedrío. En realidad, todo nuestro cuerpo es una cuestión de equilibrio. El azúcar en sangre es una cuestión de equilibrio entre un mínimo y un máximo. La presión arterial lo es entre un mínimo y un máximo. No me hable a mí del azúcar en sangre. Bueno, para cuidarnos un poco. El colesterol entre un mínimo y un máximo. Todas las funciones biológicas se mantienen porque el equilibrio en términos biológicos y obviamente psicológicos no es una situación de no movimiento. Es un equilibrio dinámico porque si no sería una cristalización del pensamiento o una cristalización de la emoción. Es decir, articular. Somos todos diferentes. Es decir, biológicamente, evolutivamente somos todos diferentes. Y buscamos incluso la diferencia. Es más, biológicamente se busca que la diferencia entre macho y hembra, hombre y mujer actual, la mayor diferencia genética entre uno y otro da mayor garantía para la salud de los hijos. Cuando hay homogeneidad genética y muy parecido, las comunidades cerradas, los griegos en comunidades cerradas en su momento o los egipcios en su momento generaban por sangre real enfermedades como en el caso de Tutankamón porque el parecido, la relación sexual entre familiares genera... Esa misma biología hace que la naturaleza busca que seamos diferentes para ser mejores. Y eso mismo lo tenemos que prolongar a la emoción y al pensamiento. Y a la política. Que seamos diferentes para ser mejores. Porque si yo pienso igual que Alfredo, no podemos jugar ajedrez. Es decir, la diferencia, la riqueza está justamente... Buscar el equilibrio, en el caso del ser humano que intelectivamente se encuentra desarrollado porque tiene un fenómeno extraordinario, que es la capacidad de abstracción y generar el conocimiento y la abstracción de un Einstein, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, implica la intencionalidad de buscar a un... una razonable emoción, si fuera una palabra para unirla, que es la base de la inteligencia emocional. Y eso uno lo tiene que buscar intencionalmente. Einstein decía que la educación es lo que nos queda, Alfredo, después que nos hemos olvidado todo lo que aprendimos en el colegio. Y la educación tiene mucho que ver con la educación emocional. Doctor, la última pregunta, lo aprovecho ya que lo tenemos aquí para exprimirlo lo más posible desde el punto de vista intelectual. ¿Cómo decide un ser humano a quién votar? Usted recién algo dijo con el experimento en los Estados Unidos donde pesa mucho más la emocionalidad. Es decir, que las propuestas, la plataforma electoral, pongo un signo de pregunta, la ideología, ¿influye poco o también ahí hay un componente emocional? Mi padre era radical, mi padre era peronista, mis abuelos eran socialistas, fui mamando en mi casa tal aspecto. Digamos, ¿de qué manera, cómo se produce el mecanismo para decidir el voto? Acá hay un interjuego de dos poblaciones. La población entre las cuales yo me incluyo, que son el ciudadano sin participación política directa, que elige su voto y que lo cambia en una elección u otra. Y la otra es el político. No es que vota siempre lo mismo. Exacto. Y después está el militante, que vota siempre lo mismo, porque forma, y está bien. Sí, sí, más vale. Y está bien, obviamente. Confía en una ideología y en un pensamiento. Esto es la población votante. Y del otro lado está el político, que tiene una plataforma y algo que ofrecer, y algo a lo que aspira como bien común. Obviamente, el elegir ese voto es una mezcla muy fina de equilibrio entre razón y emoción, porque cada uno con su voto está nada más y nada menos que eligiendo un destino común, coparticipativo para toda la sociedad. Y eso es algo extraordinario, una sociedad que no excluya a nadie. Y ese debiera ser un proyecto común. Individualmente, cada uno sabrá cómo hacerlo. Claro, habrá alguno que tendrá alguna militancia, pero siempre es bueno, y nosotros recomendamos, y sobre todo para manejar el estrés, salir del ego. Salir del ego. Salir del ego. Salir de la posición unilateral del yo. Salir, plantearse que uno dice, tal persona o fulano de tal es un tonto. Cuando uno hace esa afirmación, sería bueno poner también la misma oración, pero ponerle un signo de interrogación. Preguntarse a sí mismo, fulano de tal. Entonces uno se abrió a algo. Sería un tonto, seré yo el tonto. Claro, y a veces hacemos hasta una receta para combatir el ego. Porque el ego, el yo está bien porque es la constitución de una persona, pero el ego en el término de soberbia, de altanería, de jactancia, es negativo. Y ahí es cuando a mí me gusta recomendar una receta que es para el ego, para el tratamiento del ego, recetar un telescopio, recetar un reloj y recetar una bacteria. Un telescopio, Alfredo, para mirar el universo, y alguien que mire el universo por un telescopio se tiene que sentir muy chiquitito. Muy chiquitito. Un reloj para darse cuenta que con toda la inteligencia que tengamos no podemos hacer que el tiempo vuelva atrás. Y una bacteria para ponerla acá, entre el dedo pulgar e índice, y es tan chiquita, que aún apretándola con toda mi fuerza no la puedo matar porque se mete entre los pliegues de la piel. Pero saber que ella si se mete me puede matar a mí. Con esas tres cosas a lo mejor uno puede combatir el ego. Impresionante. Doctor, usted debería trabajar en Radio Mitre, debería trabajar en un canal de televisión. Hoy vengo de ahí, José. Tiene muchas condiciones. Muchísimas gracias. Doctor Daniel López Rossetti, Equilibrio. Este libro que ya es un éxito de venta, es siempre recomendable. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo decidimos? Manual del usuario, doctor Daniel López Rossetti, y encima con el prólogo de mi amigo Jorge Fernández Díaz. Ya venimos. Yo quiero saber cuál es la bomba económica que dejó Cristina, y lo va a explicar el profesor Martín Tetas. Yo quiero saber cómo la violencia, como la que llevaron adelante contra Maru Dufar, pianta votos, espanta a la gente, no es que eso atrae. Y si tenemos tiempo, yo quiero que charlemos un poquito del fenómeno Schiaretti. ¿A dónde puede llegar el fenómeno Schiaretti? Ya venimos. Palabra de Neu. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio, en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Marcado. Comercio Exterior. Acá, con Coni Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura Médica Integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Asegurá tu casa en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Bueno, por supuesto, lo prometido, la posibilidad de escuchar a la doctora Adriana Amado respecto de un trabajo que ha hecho en las redes sociales, la ha mirado reflexivamente como siempre, y ha sacado algunas conclusiones respecto de la violencia y algunas de las cosas que han pasado últimamente, Adriana. Bueno, porque partamos de la base de que se supuso que la semana pasada la presentación del libro había sido la gran noticia política de la semana. Y es cierto que en Twitter fue una gran noticia, es lo que se llama trending topic, es decir, cuando hubo una gran concentración de conversación alrededor de ese tema, pero el problema cuando vos salís de Twitter y querés proyectarlo al interés general de toda la población, es decir, no solo la que está en esa red social, te das cuenta que la presentación del libro no fue noticia en ninguno de los diarios que la puso como noticia destacada. Es decir, ni el miércoles, que era el anuncio y que todo el mundo estaba así alterado y había habido mucho debate acerca de si estaban los periodistas y no estaban los periodistas. De las medidas de seguridad... El jueves, que era el día de la presentación del libro, apareció este triste evento del asesinato del diputado y de su colaborador, eso copó ya directamente la agenda, y al día siguiente, que uno podría pensar que podría ser la noticia, porque convengamos que el jueves estuvo casi en cadena nacional en todos los canales y en todos los portales, sin embargo, ¿sabés qué? Rápidamente, la que fue la noticia más vista fue la de este hostigamiento a Marudufar. En Twitter. En todas las redes sociales. Y en todo el país. Y en todo el país, en todas las redes sociales, lo que más se dio fue la agresión a Marudufar. A las nueve de la noche, la curva, obviamente, en ese momento había mucho interés de búsquedas, porque la gente, imagínate, entra en la computadora para ver dónde la están pasando, qué están diciendo, ¿no? Ahí estás hablando de Google, de las búsquedas de Google. De las búsquedas de Google en todo el país. Ajá. Es decir, de todas las formas que uno tiene para acceder, digamos, y las búsquedas de Google también uno las hace en el celular, que entras al celular y decís a ver dónde están pasándolas. Todas las búsquedas, digamos, empezó a cruzar. Y a las nueve de la noche, o sea, la noticia de Cristina bajaba y subía la noticia, la búsqueda de noticias de las agresiones a Marudufar. Es decir, esta idea de que no importa que, digamos, lo que hagamos, lo que importa es que hablen, no es tan así. Hay un efecto en comunicación que se llama efecto paradójico, algunos lo llaman efecto contraproducente, en inglés es backfire, que es el, digamos, el tiro por la culata. Exactamente, el backfire, o sea, disparás y te vuelve. ¿Por qué? Porque vos crees que haces algo para darle protagonismo, ¿no? Porque un poco lo que jugaban esas personas es decir, no voy a dejar que ella transmita porque voy a decirle al público al que le está hablando que es una mentirosa y todas esas tonterías que estaba pasando, y resultó ser que fue al revés. O sea, que Cristina debería estar enojada con esos patoteros porque le jugaron en contra, un tiro por la culata. Exactamente. Digamos, no solamente eso, lo que es llamativo, y ponerle que vos no repudies el hecho por principios, porque justamente en las redes sociales se veía que alguna gente hasta convalidaba ese tipo de agresiones, o salían a buscar, eso también se veía en las búsquedas, salieron a buscar las agresiones que se habían hecho un periodista de esos cinco enes, ¿no? Como diciendo uno por uno, una cosa tristísima. No, peor era la de los que, digamos, mostraban simpatía con Maru, pero decían, no, con la empresa no, el problema es, o sea, como si a la empresa hubiera estado bien prenderla fuego, no había ningún problema, el problema era pobre Maru, pero bueno, entendamos, le tocó trabajar para esa empresa. Lo que hay que tener en cuenta para todos los partidos es que justamente uno no puede prever el efecto que va a tener un acto, y lo que sí se vio en este episodio es que la sensibilidad además de ese día por la violencia de la mañana, hizo que la violencia de la noche se exacerbaran en la atención. Entonces, me parece que es muy importante que la política repudie este tipo de actos. Entonces, lo que han crecido las agresiones a los periodistas en marchas es muy importante en la Argentina, y dentro de las agresiones no solamente crecieron las agresiones, sino que crecieron las agresiones a mujeres en marchas. Entonces, de pronto la ciudadanía en su legítima protesta se ha convertido en un agresor de la prensa. Y no podemos olvidar que las marchas sin prensa, sin periodismo que las transmita, tampoco tiene sentido. Entonces, Argentina todavía no llega a lo que estamos viendo en Venezuela, que hay que cubrir las marchas con chalecos y con protección. Entonces, me parece que la dirigencia tendría que ser como súper enérgica porque no le conviene como recurso de comunicación. De propaganda, por supuesto, es una cosa básica. Si vos no vas a cubrir el acto y dices, ah, TN Canal 13 no vinieron a cubrir el acto de Cristina porque quieren ocultarla a Cristina, la quieren borrar del mapa. Vas a cubrir el acto y te agarran la trompada y te escupen. Hermano, pónganse de acuerdo, por lo menos. Es que ahí es donde hay que, digamos, ahuyentar esos mitos de que lo importante es estar en la pantalla, taparla a Maru y que saliera otro. Tremendo, una cosa patotera y payaso. Fíjate que nos falta un repudio unánime de toda la dirigencia para que esto no pase en lo que nos queda de campaña. Repudio que no hubo. También quiero aclarar que es un dato interesante, vos hablabas de las mujeres. Hay un colectivo de mujeres periodistas sumamente plural, tan plural que lo integra Maru Dufar, por ejemplo, y quien era la novia, la concubina de Amado Boudou, digamos. Agustina Camp. Agustina Camp, mirá la pluralidad. Ese colectivo abrazó simbólicamente a Maru Dufar, se solidarizó con ella, más allá de que, insisto, hay de todos los palos políticos y muy plural, salvo que Agustina Camp dijo, bueno, sí, me solidarizo con Maru, pero eran cinco o seis. Sí, pero además... Bueno, se veía que eran un poquito más, y aunque fuera uno. Pero el mensaje, como decía el doctor López Rossetti, es para la tribu. Claro. Es decir, es para la militancia que tiene que quedar claro que no le hace un flaco favor a sus dirigentes cuando toma la calle de esa manera. Sin ninguna duda. Bueno, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, vas a hablar del gasto público, vas a hablar del sesgo no exportador de la Argentina, te escuchamos, Martín. Mira, Alfredo, me quedé preocupado con básicamente los 10 puntos del acuerdo que propuso el gobierno la semana pasada, y me quedé preocupado porque si uno tiene que identificar cuáles son los problemas estructurales de la Argentina, que en particular el gobierno anterior no solamente no resolvió, sino que contribuyó a amplificar, generando, yo decía como título, dos bombas que literalmente le explotan en las manos a este gobierno, como lo hubieran explotado en las manos a Scioli o a cualquiera que hubiera ganado, tienen que ver con esos dos datos centrales. El primero de los datos, yo tenía dos placas preparadas y las tenemos, es bueno, no hay problema. El primero de los datos tiene que ver con el gasto público. Cuando vos ves la expansión del gasto público, mira, esa es una montaña clarita que se ve que, yo miro la cámara, hace el efecto para otro lado. Esa es una montaña clarita en la cual se ve que hasta los 90, digamos, fines de los 90, había 30 puntos de gasto público como porcentaje del PBI, creció sistemáticamente hasta llegar a los 42 puntos del producto de gasto público consolidado a fines del gobierno de Cristina de Kirchner. Con Cristina llegó al 42%... Al 42% la presión del gasto público en el PBI. Esa es una brutalidad tremenda por dos razones. La primera porque se infló prácticamente en 12 años, con lo cual no es fácil desinflarlo de la noche a la mañana, va a llevar por lo menos 12 años desinflarlo. Claro, porque se veía ahí en la placa el crecimiento vertical. Sistemáticamente, sistemáticamente. Pero la segunda situación grave es que le puso una mochila a todo el sector privado espectacular. Hoy es sector privado, ni hablar el que tiene que exportar, porque tiene una mochila tremenda, pero el que está en la economía doméstica tiene una mochila todavía más grande. Cualquier sector productivo te dice que está completamente ahogado por los impuestos y la limitación de bajar impuestos es que no podés bajar impuestos sin bajar gastos. Es mentira cualquier propuesta que te hagan en las elecciones, que te digan vamos a bajar impuestos, si no te dicen primero qué gasto van a bajar. Entonces, ahí hay una primera bomba. Sistemáticamente aumentó el gasto y no porque me moleste el Estado más grande o más chico. Hay países que tienen gasto todavía más grande que en la Argentina, pero funcionan las cosas. Lo grave para el sector privado es que vos me pongas una mochila de gasto de la magnitud que me estás poniendo y yo me tenga que pagar la escuela privada de los chicos, la prepaga, la seguridad privada, el transporte privado, porque el transporte público tiene problemas también. Entonces, si sistemáticamente fracasa el Estado y vos haces el fracaso cada vez más grande, esa es una mochila para todo el sector productivo. La segunda mochila de la cual se habló menos, porque este tema del gasto es un tema que reconozco que muchos colegas lo plantean y es un tema de gravedad y que el Estado evidentemente entre esos 10 puntos del acuerdo hay una convicción por lo menos en que no haya déficit fiscal. Y ahí aparece un primer punto. La segunda mochila tiene que ver con algo de lo que se habla menos, Alfredo, que es que hubo una ilusión en la Argentina en la década pasada que tuvo que ver con la soja 600, con el precio de la soja espectacular. Cuando vos entras en la página del INDEC y descompones las exportaciones y las importaciones argentinas, por efecto precio y por efecto cantidad, es decir, aislas el efecto de la soja de 600. A ver qué pasó con las exportaciones. ¿Exportamos nosotros más o menos de lo que exportábamos antes? ¿Importamos nosotros más o importamos menos? Ahí tenemos la siguiente placa que si me permite la vamos a ver. En rojo son las importaciones, Alfredo. En rojo las importaciones. Es lo que Argentina compra. Sí, fíjate que sistemáticamente desde que está el gobierno de Néstor Kirchner I y Cristina después del 2003, las importaciones crecieron sin parar. Prácticamente se duplicaron en Argentina durante el gobierno de los Kirchner y eso es normal en cualquier proceso de crecimiento de la economía. La economía nuestra es una economía dependiente del sector externo que cuando crece, 10% las importaciones crecen 20. ¿Y en este caso qué tipo de cosas importaban? Montones de cosas. Por ejemplo, insumos para producir. Te doy un ejemplo. Aumentó la producción automotriz, récord de producción automotriz. 70% de un auto son insumos importados. Si querés producir más, tenés que importar más, no te queda otra. Ahora, mirá la línea azul. Las exportaciones. Las exportaciones en cantidades se estancaron completamente durante prácticamente 14 años en Argentina. ¿Eso es el monto económico o en cantidad de productos? No, justamente esa es la trampa. Eso en monto económico no se estancó tanto por las hojas 600. Pero cuando vos le aíslas el efecto de las hojas 600, le pones a las exportaciones los mismos precios que había en el 2003, 2004, te muestra que en cantidades, en toneladas, en cantidades de autos, en cantidades de productos, exportamos la misma cantidad. Nos pasamos 12 años del gobierno anterior duplicando las importaciones sin que aumenten las exportaciones. Ese es un síntoma de insostenibilidad fundamental. La única posibilidad de sostener esa ilusión es o con soja 600, que no te dura para siempre. Al revés, ahora está con problemas. O con inversiones externas, que entre un boom de inversiones externas que te den los dólares que necesitas para no exportar, o con deuda externa. No existe otra manera de sostener. Y fomentar la exportación, estimular la exportación. Esa es la genuina, la salida genuina, la lógica. Para que hubiera sido sostenible el modelo anterior, vos necesitabas que las exportaciones acompañaran a las importaciones, como ocurrió en los 80, como ocurrió en los 90. Esto hay que decirlo, en los 80 y en los 90 las exportaciones acompañaban a las importaciones. Mal que bien, en algunos momentos no. En algunos momentos crecían un poco más y después las importaciones y ponían presión al dólar. Pero sistemáticamente acompañaban. La tragedia que tuvimos en la década pasada de exportaciones estancadas. Alfredo, se cerraron 5.000 empresas exportadoras en los últimos 10 años del gobierno kirchnerista. 5.000 empresas exportadoras. No solo le poníamos impuestos a las exportaciones, que lamentablemente este gobierno volvió a poner. Es un gran error del gobierno este. Sino que además, trabábamos las exportaciones. Cerramos una cantidad fenomenal de frigoríficos también. Mil y pico de frigoríficos. Y encima ahora todo este tema de los productos culturales, del tema de grabar la importación de materia gris, de conocimiento, de innovación. Hay un dato muy interesante que aportás, que es el tema del volumen de lo que se importaba al país. ¿Por qué? Porque hacían falta dólares para comprar todos esos insumos. Exacto. Entonces, al faltar dólares, es una trampa mortal, que es lo que le está pasando a Venezuela. La trampa mortal es desarrollarte sin dólares. Si vos le mentís a la gente, como le mintió el gobierno de Cristina, y no les dijo la verdad, no les dijo, fuimos unos incapaces, que no fuimos capaces de hacer crecer las exportaciones. Les estamos dando una fantasía. Les estamos haciendo creer que puede crecer la producción nacional gracias a las hojas de 600. Se acabó las hojas de 600 y quisieron tapar el sol con la mano. Primero con el cepo, después con restricciones a las importaciones de todo tipo. ¿Te acordás que a los que importaba les obligaba a exportar alguna otra cosa? Un disparate total que no tenía nada que ver. Esa fue una idea brillante, entre comillas, Guillermo Moreno. Perdón, parte del reclamo de la científica del CONICET, que fue tan famosa la semana pasada, tenía que ver con la importación de los reactivos. No tenía tanto que ver con el presupuesto, sino que cualquier científico tenía que contratar un despachante de aduana en lugar de recibir algo que se recibe en un sobre, que lo ha pasado con las publicaciones. Nosotros hemos dejado de recibir publicaciones impresas porque te mandaban una revista y la tenías que, tenías que perder media hora a buscar a la aduana. Entre todos los errores de este gobierno, que fueron muchos, y muchos los hemos planteado inclusive en esta columna, uno de los aciertos importantes es que por primera vez logró que se recuperen las exportaciones. Este año van a terminar, ya en los años, hasta el año pasado, a pesar de la sequía, las exportaciones estaban 6% arriba en cantidades respecto de las que había en 2015, siempre aislando el efecto de los precios. Para este año probablemente terminen 10% arriba. Quiere decir que entregan un país que es capaz de ser 10% más grande de lo que recibieron. Si es más grande o más chico, por una situación de coyuntura, es otro tema. Pero potencialmente lo puede ser. Los Kirchner entregaron un país que no tenía capacidad de ser el 65% más grande que efectivamente era el producto. No había capacidad en Argentina de generar los dólares que necesitaba la economía argentina para sostener el nivel de ingresos que dejó el kirchnerismo en el 2015. Lo dice el señor Martín Tetas, profesor de Economía de la Universidad. Ya venimos. Vamos a conversar un rato respecto de qué significa, de acuerdo a la mirada plural de cada uno de nosotros, el triunfo de Juan Schiaretti. ¿Qué proyección puede tener? ¿Qué va a pasar con Schiaretti? ¿Va a seguir? ¿Se va a poner al frente de Alternativa Federal? Veremos en instantes. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17.30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Del 13 al 15 de mayo en Hot Sale Garbarino. Vas a encontrar mucho más de lo que imaginás. Y con la mejor financiación, como este TVL de Philips, en tres cuotas sin interés de 3.333 pesos. Hot Sale es en Garbarino. Arden los descuentos. A veces para ganar, más vale jugar la de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el caballo de madera puede entrar a Toroza. Malamita. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Innovación Permanente. Vagó. Ética. Al servicio de la salud. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019. La competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscribite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Bueno, el tema de Chiaretti me parece que es uno de los elementos novedosos en el escenario político nacional. Yo decía en la radio ayer que para mí, después de Cristina y después de Mauricio Macri, o después de Mauricio Macri y después de Cristina, es la figura política más importante. ¿Por qué? Porque María Eugenia Vidal y porque Horacio Rodríguez Larreta, que son de Fusten, miden muy bien, tienen buenas gestiones, distrito importante, están encolumnados con Macri, con la camiseta amarilla. Lo que hace es que Chiaretti es introducir un nuevo elemento en la política nacional y tal vez algunos especulan con la posibilidad de que él sea capaz, como director técnico de Alternativa Federal, armar un equipo que coloque a alguien en la segunda vuelta. Y alguno de los más audaces, y esto es, yo quiero que cada uno de ustedes les parezca desde su mirada a qué les llamó la atención de las elecciones, batió todos los récords de porcentaje de votos, superó incluso al propio Eduardo Ángelos en Córdoba al sacar el voto en blanco. Pero digo, algunos dicen, no, es que Chiaretti es el mejor candidato a presidente, gobierna el segundo distrito de la Argentina, después de la provincia de Buenos Aires, en cantidad de votantes. Debería buscar un vice como Urtubey o un vice como La Baña, convencerlo a Sergio Massa que vaya a candidato a gobernador, y esa es una fórmula que puede encolumnar a los gobernadores y tener una potencia que pueda sepultar políticamente al cristianismo o al kirchnerismo. No sé, porque él se niega, él por ahora dice, de ninguna manera yo soy gobernador de Córdoba, pero hay que ver qué pasa cuando los gobernadores le digan, Juan, estás en el momento crucial de tu historia personal y de la historia política de la Argentina. No sé, Adriana, vos qué mirada te dio de tu oficio, digamos, de tu experiencia. Deciste que yo ando mirando los números duros de las elecciones. Sí, interesantísimo. La participación de los votantes en Córdoba fue el 65%. 6-5, sí. Con lo cual no es un 54%. Claro, claro. Es 57 sacándole los votos en blanco. Pero claro, si vos... 57 del 64, claro. Claro, es el 57 del 64 o 65 que participó. Y viste respecto de las otras elecciones, el 64 es muy abajo de la participación histórica. O sea, lo que es asombroso, el martes pasado vos faltaste, pero estuvimos hablando de... Sí, sí. A ver qué facturas te pasan, mirá. Pido, perdón. Que no vuelvo a ocurrir. Pido, perdón. Que lo que planteábamos era que en Argentina hay un 25% que se mantiene casi constante desde el 2003, perdón, desde el 2001, que se mantiene abstinente. Sí. Pero Córdoba no ganó, 35% de gente dijo, ¿saben qué? Ya me tienen cansado, no quiero votar. No quiero votar. Digo, entonces, no hay que pensarlo desde el número, desde lo atractivo de ese porcentaje, sino que hay que empezar a pensar que hay un montón de gente que no está conforme con el juego político de este tiempo. Dato espectacular. Bajo nivel de participación. ¿Cómo te viste? ¿Qué viste? Claro, yo te quería preguntar ese dato. ¿No podría ser que esa baja participación sea porque ya estaba descontado, digamos, el radicalismo partido, prácticamente estaba descontado que iba a ganar por mucha diferencia? Nadie dudaba de un triunfo importante. No recuerdo cuándo sacó la primera minoría. ¿Cuánto sacó? Sí, 17%. O sea, que la primera minoría fue la gente que dijo, no quiero saber nada. Claro. Y entonces, si eso lo proyectás, digo, no, 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 para desmerecer el triunfo de Schiaretti. No, 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 pero es muy interesante saber que bajó el nivel de participación. Y no es tampoco comparable con los otros dos dirigentes. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires, más la capital federal, es el 40% del electorado. Y ahí es donde yo creo que el juego del peronismo está hoy con estas, digamos, con estas dudas y con estos ideas y venidas. Porque les cuesta aglutinar un candidato que dispute un bastión que ya lo tenían como ganado. La suma del país, o sea, puede ser interesante para armar un parlamento que equilibre un juego de fuerzas. Ahora, no parece que el peronismo, digo, vos hablaste de alternativa federal. Sí. ¿Y va por esa? O sea, no sabemos por cuál va a ir. Por cuál va a ir. Seguramente tienen ganas de opinar, pero me tengo que ir al corte. Dale, dale, después de seguir. No los dejé hablar. Hoy no los dejé hablar. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, lo prometido, la conclusión en una línea del señor Martín Tetás. Mientras les voy sirviendo un vinito a los amigos. Yo creo, Alfredo, que Ciaretti tiene, obviamente, territorio, lo cual no es menos importante. Pero que la votación es secuencial. La gente primero elige si acompaña o no acompaña a los oficialismos. Y en el caso de que decidan no votar por el oficialismo y votar por la oposición, se da vuelta y miran el espacio de la oposición, en la góndola de los opositores. ¿Dónde está? Cuál es el que mejor o el que más representa la sensación o el sentimiento opositor. Se dice el señor Andajasi para el cierre. Las provincias me confirman la hipótesis. Dicen, cualquiera menos Macri, cualquiera menos Cristina. Claro. Eso es lo que están planteando los votos. Absolutamente. Señores, nos estamos retirando. Lo espero el próximo martes, aquí a las 10 de la noche. En TN, con palabra del EUCO. Y como tengo palabra, le voy a salir el límite. Gracias. Hasta el martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!